Si yo bien clarito me acuerdo que me dijo En el pino le das a la izquierda Ay, Zacatripas, si tú bien sabes que lo tuyo no es la manejada Lo tuyo, lo tuyo es el crimen organizado y la desmadracización Calma, Gatúbela, que no pan del puni, que ahorita llegamos Tu culo de toque, Zacatripas Dejate que aquí nomás estaba 20 minutos tras lometa Y allá vamos como 3 horas dando vueltas, estoy hasta mareada Mejor te pongo en la obligación Yo no necesito eso, Gatúbela Esa madre nomás te hace dar vueltas de embalde y gastar gasolina Es un truco del gobierno Mira ese güey, viene en sentido contrario Oye, Catalano, yo cuando empecé en la banda del Zacatripas Empezamos con secuestros express y liquidaciones Y ahora andamos en la vendimia de autopartes Peches patas cortas, ya vente, no ves que el jefe si le entalije Es que la vendimia de catalizadores es lo que está dejando Entonces, si se va a hacer, Gatúbela Pues ni modo que me niegue, bolillo Si ya te estás haciendo más viral que el Zacatripas No menciones ese nombre, Gatúbela Tu culo de toques De pechito, de pechito Te voy a agarrar contra los sabeques, güey Ven, chibolillo, eres bien mecha corta Ey, ¿qué te parece? Nos vamos a chupar y luego nos echamos unas cervecitas Para el mal sabor Ven, chibolillo, me saliste bien puñal Ahí te va un derechazo con la izquierda Ahorita que estoy pasando por esta escena del crimen Horripilantona Me recuerdo que una vez yo y el bolillo estábamos bien anticusados Y seriamente me preguntó Oye, Zacatripas ¿Tú crees que un día yo pueda ser igual de chingón que tú? Al cual yo le contesté con una sonrisa Más o menos así Y le dije Boleyo, sigue soñando Ni en tu vida, ni en la dos, ni en la tercera Vas a ver lo que yo he visto En mis millas recorridas Y esto es un claro ejemplo Miren, a este pepino le dieron con todo Se me hace que hasta Tajil le revagaron allí Y como que no tenían servietas a la mano Porque agarraron allí esas truzas Qué masacre ocurrió aquí Esto nunca lo verá Boleyo Por eso es que yo soy el mesmesimo Zacatripas Y a este pepino también Porque mínimo allí se vino el hígado Ahí se mira todo embarrado Maldita sea Qué masacre Boleyo, échate un vistazo para atrás No nos ven a sorprender a los enemigos infragantes Recuerda que el jefe Zacatripas se dejó de encargado Imagínate si se regresa y nos encuentra así Nos fusila vivos Hoy nomás, qué incoherencias de ese pinche copia tigre y falso Ni mo que nos fusile muertos, wey Es más, tú tranquilo y yo nervioso, wey Yo tengo esto, hey Muéstramelo gurumina, muéstramelo Estoy muriendo por conocer a nuestro hijo Tilingo, tengo tilingo Pero que estoy viendo Es más preto que el carbón Maldito sacatripas Me da eso buena el perro A ver Dos y dos son cinco Cuatro y cuatro son siete Nomás no me salen las cuentas Hey Ahora sigo rumena Vengo, ve el martillo Y quiero que me le hagas de pedo Pa' castigarte con el látigo del amor Maldita Pero ahorita que cambie la velocidad Porque creo que la transmisión se me chingó Mira, nomás no entra la primera Hey ¿Quién es? Pues quién más va a ser tu maru maru saborra en Charo Ay, sacatripas Qué hot Te miro, sacatripas La verdad que sí me pasé unas rayitas Pero el hablado es el que me chinga Pero qué andas a sacatripas Si eso es tu fuerte Oye Se me mira muy agresivo al chicharo Hey Oye, garrote Creo que ahora sí exageré Quedé demasiado césico en ese Brazilian wax Que me acabo de aventar Culo pelado pa' los que no entienden, pues Ahora sí, agárrate, gurumena Vas a conocer al mesmésimo, sacatripas Hey Oye, sacatripas Tú piensas que yo tengo madera Pa' dónde llegar a ser igual que tú, güey Danche, cantileano Yo he mirado cosas que nunca en tu vida vas a ver Garrote Pues ni que hagas visto hasta terrestres Eso no es nada, cantileano Hasta fotos con ellos tengo Pero escúchate esta Un día yo llegando a Pasingán Así como cuando ya caía el sol Miré a un cristiano cagando Y corriendo a máxima velocidad Y me dije entre mí mismo Tu culo de toques Así, güey Men, me trae el empaque desmadrado Y que me regreso Yo no voy a Pasingán Hey Aboleo Tienes que tener cuidado con lo que hablas O con lo que dices en cámara, güey Hachis, achis, los mariachis ¿Por qué me dices eso a mí, güey? Desembucha o Shut up forever Maldito Ya, güey Mejor hay que seguir practicando Tomar refresco en bolsa Porque la siguiente semana Vamos para México Y no quiero ser la comedia del pueblo Hey Cuando te diga atacas Ya, güey Ya, güey Esto es Spartan Quítale el juguetito Y acábala, güey No le dejes que se levante ¿A dónde vas? Acábala Los sacaron de la presa del Rosario Ahí en secretos Saben, bueno Saben como a tierrita Ese saborcito Sí me gusta, güey Nomás me voy a chingar Este último, güey Ahí les voy a dejar el caldito Para que no piensen Que soy un muerto de hambre, güey Ahí se los dejo, güey Hey Suéltamela Yo te la desmadro, güey Sí, ya te desmadraron Tu culo de toque Si yo no le hago Hey Eh, pero Traigo un nuevo juguetito ¿Lo quieres ver? Le hago llamar al curvo Hey Ahora sí, pinche chocolate Te estoy cargando la chingada, güey De esta nadie te salva, perro ¿Qué estás haciendo, michis? Pinche Macario Ya tenía al michis controlado, güey Me la iba a voltear Le iba a parter su madre Siempre la cagas Hey Órale, pinche chiquitiliano Pélate ahorita que puedes, güey Escucha que te quieren hacer Carnetas pa' navidad, güey Lo bueno que me tienes, amigo Pélate, güey No te preocupes por la herencia Yo paso y te busco Hey Si, si, si ¿Tú piensas que Que yo te tengo miedo, güey? Me tiembla las patas Porque estaba bailando Esa rola que dice Ah, remangala, remangala, remangala Remangala, remangala Sí Remangala, remangala No Por eso se me quedaron programadas Las patas, güey Pero si quieres A que traiga un juguetito Hey Chiquitiliano, cuárrele Me está siguiendo este maldito Hey Engarrote, está ahí Quintiliano, me van a violar Help me, güey Arte Pues espérate, pues Palomas que me quitaron la escalera ¿Quién chiquitó la escalera, pues? Espérate, ahí voy, güey Siempre me hace lo mismo, Quintiliano A ver, a ver, pinche Copete, güey Falso Ya llegó el mero, mero sabor ranchero Maíz en el tres patas Oye, garrote Pues es cierto Oye, ¿qué le pasó al otro Quintiliano? Es que ahorita está en el taller, güey Pero le mandé a poner turbo Óyelo Ya voy a empezar a contarle la historia de su pata conturna Pásame el contato, fiche Quintiliano Es que ando bien lento últimamente Hey Si nomás le dije gracias a la mesera, Gatúbela ¿Por qué te pones así? No me toques, Quintiliano Creo que ya es tiempo de hablar de nuestro divorcio Suéltame, maldito Ya, Gatúbela, ven Déjate a papacho Corre, ve a papachala a ella, maldito zorro Perdóname, ya no le vuelvo a hacer, Gatúbela Hey Escúchame, vean patas cortas Pero te estoy escuchando, cuate Listen, lindo, listen Ya, cuate Déjame entrar a la banda de sacatripos, cuate Entelégile, patas cortas Tan muy pollo para tus business En el primer encargo te pueden apagar la luz, güey Tu culo de toques, cuate Yo ya tengo pelos en la tercera pierna, cuate Ay, garrote Pues entonces sí Hey A mí no me estás hablando golpeado Ya te dije que a mí no me estás hablando golpeado Colo, pero yo que tú se aplácate, güey Andas de un martillo, güey Has de tener frío Espérate, güey Espera, ya mejor pónganse en ropa No quiero ver mis áreas Hey Si nomás le dije gracias a la mesera, Gatúbela ¿Por qué te pones así? No me toques, Gatuliano Creo que ya es tiempo de hablar de nuestro divorcio Suéltame, maldito Ya, Gatúbela, ven Déjate a papacho Corre, ve a papachala a ella, maldito zorro Perdóname, ya no le vuelvo a hacer, Gatúbela Hey Escúchame, vean patas cortas Pero te estoy escuchando, cuate Listen, lindo, listen Ya, cuate La banda de sacatripos, cuate Entalejele, patas cortas Tan muy pollo para tus business En el primer encargo te pueden apagar la luz, güey Tu culo de toques, cuate Yo tengo pelos en la tercera pierna, cuate Ay, Garroti Pues entonces sí Hey A mí no me estás hablando golpeado Ya te dije que a mí no me estás hablando golpeado Culo, pero yo que te hice aplácate, güey Andas de un martillo, güey Has de tener frío Espérate, güey Espera, ya mejor pónganse en ropa No quiero ver mis áreas Hey Pero Sal o tumbo la puerta Tenemos una cuenta pendiente Sal, maldito Sacatripas Ya te dije que yo no quiero paliar Pero si quieres Yo aquí traigo un jugandete ¿Lo quieres ver? ¡Éntrale! ¡Éntrale! Ahora sea, panche palomo Ya te cargó la riata Pues que no se hable más, panche bolillo Hay que darle Ah, cabrón Tienes la cara bien suavecita, palomo ¿Qué crema usas, güey? Pues yo uso ni idea ¿Y tú cuál usas, bolillo? No, pues yo uso pomada de la campana, güey Pues no se siente tan mal, panche bolillo, eh Y también te ayuda para las ojeras No tienes tantas ojeras así como yo No, es que para esas me pongo pepino, güey Esa madre ayuda bien chido Esa mera, güey, lo voy a intentar Es que últimamente ando bien, panche de macrado, ¿verdad? ¡Hey! ¡Penche gurumenos! ¡Está chido este juego! ¿Por qué no lo habías jugado antes? Los garrotazos, ¿sabes? ¡Vete, güey! ¡A los parejitos! ¡Penche cuanteliano! Ya te cargó la riata, güey Ahí te voy, maldito ¡Dámelo! ¡Dámelo! Espérate, gurumenos Ya se acabó el juego, güey Ya no juego, espérate ¡Tu culo da toques! Agárrate, güey Porque ahí te van a hacer niños garrotis Esta se mera, bien Pero mucho maquillaje la que sigue ¡Ay, garrote! No, no, no le hago este Tengo mis estándares más altos ¡Ay, cupido! Ya me pegaste Esta sí, se mira violentona Así como me gustan Para que me arrime unos buenos riatazos ¡Sacatripas! ¡Sacatripas! ¿Qué haces? ¿Qué haces, amor? Te estoy buscando ¡Gatúbala! ¿No estás viendo que estoy mal del corazón Y tú espantándome? ¡Tu culo da toques! Dime que estabas divisando ¡Gatúbala! Me estás ofendiendo Estaba leyendo unas oraciones bélicas ¡Hey! Ya valió rata Ya me torció este garrote Y pa' acabarla Me acabo de entecosar Pero no hay pedo Hago como que no hablo inglés Get off of the fucking car Put your hands where I can see No hablo inglés, policía No habrá chance de arreglarnos Con unos chuchulucos I'm gonna have to give you a citation Tu culation That's occasion Wait, wait Alcánzame si puedes, maldesto ¡Hey! Ahorita vamos a quedar bien entecosados Por aquí las aventuran, verdes 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 nos van a dejar los ojos a chingadas Ahorita que nos encuentren, güey Betis, te dije pinche copia tigre falso Ya las encontré Penche, pento Ya nos cacharon Tíralas, güey Tíralas A ver, a ver, garrotes Que chingados Le entelejen por mis territorios Espérate, saca tripas No te pongas martillo Lo que pasa Que había un cochinero Y te estábamos ayudando a recoger ¿Verdad que sí copia tigre falso? Más claro No lo pudiste de hacer, pento Hey Benche, gurumeno Está chido este juego ¿Por qué no lo habías jugado antes? Los garrotazos ¿Sabes, mira? Vete, güey A los parejitos Benche, cantiliano Ya te encargó la reata, güey Ahí te voy, maldito ¡Dámelo, dámelo! Espérate, gurumeno Ya se acabó el juego, güey Ya no juego Espérate Tu culo da toques Agárrate, güey Porque ahí te van a hacer Niños garrotis Hey Pero en el nombre De la agusticidad ¿Qué escucho? Saca tripas Ya voy a comer Antes de que se te fríe Pero si, gatúbela No sabe cocinar La última vez Me dio chorro y encontrado Y casi me llevaba pifas Pero todo sea por el amor San Pedro Ahí te voy Hey Déjamela Voy a curar a gusto, gatúbela No vistes que amanecí Bien desfigurado Más desfigurado Te voy a dejar yo Sacatrapas Gatúbela No te pongas romántica Nomás fue una pedra De tres días No aguantas nada, güey Déjame la cura Ahorita vengo Sacatrapas Si sales por esa puerta Olvídate que tienes gatúbela Hey Aplácate, güey Es muy temprano Para que andes con tus jotadas Me duele la cabeza Que te aplaques, cabrón Te estoy deseando, pues ¿No sabes detectar un crudo? Has de querer que te apague la luz, güey Más vale que te aplaques, güey Te voy a desmadrar, eh Hey Vengo, rumena Sacatrapas Asosígate No me tienes muy contenta, maldete Y ahora, pues, tú ¿Qué traes? ¿Qué mosca te peco? Tú sabes bien lo que yo tengo, sacatrapas Ahora resulta que yo soy adivino ¿Cómo te haces, güey, sacatrapas? Es que ya no te entiendo, pues, gurumena Ves, sacatrapas Nunca pones atención en lo que yo hago Ok, pues, catecetes Pues ya me saqué los ojos de pescado de las patas Uy, pues sí me fijé que te caeron bien bonito Y ahora ven Hey Pues ahora sí, pinche copia de tegre falso Aquí nomás hay de una sopa Uno de los dos va a salir en bolsa negra de aquí, bateto Ya está listo para los putazos ¿Y a poco piensas que te tengo miedo, pinche bolillo? Pues hay que atrasarnos La escena está lista El sol ya está cayendo La marea está baja Los tiburones nos ven Los barcos cruzan Ah, cabrón, ah, cabrón Qué romántico Te me aposites, pinche copia de tegre falso Bolillo Vuelta para allá disimuladamente ¿Ya viste quién está allí? Maldita sea El mesmésimo sacatrepas del mareto Pa' singán Prefiero tirarme a los tiburones Antes de caer en las garras del mesmésimo sacatrepas Dicen que son malvados Pues vete palando porque ya nos cayó, garrota Pues hay tahuacho Que me traguen los tiburones primero Pa' eso me gustaba, bolillo A ver tú ¿En qué nos quedamos? Tu culo de toque, sácatame si puedes Hey Pero en el nombre de la agusticidad que escucho Sacatrepas ya voy a comer antes de que se te fríe Pero si Gatúbala no sabe cocinar La última vez me dio chorro y encontrado Y casi me hallaba pifas Pero todo sea por el amor San Pedro, ahí te voy Hey Mira Hey chigurrumino andas viendo en ti cusado wey Pero qué tal el viernes de la noche Mañana no trabajo, mañana no trabajo Hasta los pasitos prohibidos a Gatis wey Y acaba de empezar la semana Y tú bien crudo wey Te acaba de cargar la reata Hey El mesmésimo sacatrepas No pensé que apagarle la luz fuera tan fácil Pero pues ni modo que me niegue Hey cabrón ¡Ey cabrón! ¿Qué traes wey tú que ganarías? ¿Por qué me quieres desmadrar? ¿Ca-que tú no eres el sacatrepas? No wey yo soy el bolillo Ah cabrón me equivoqué ¿Traes una identificación para comprobarlo? ¡Ja ja 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 ja! Qué ingenuo ese bateto Yo soy el mesmésimo sacatrepas El bolillo solo era un sueñuelo Está muy verde para estos besnes Yo pienso que son sus primeros encargos Y pagará por sus valores el maldito ¡Éntrale no que me andabas buscando! ¡Vente no huyas! Tenemos una cuenta pendiente ¿Qué? ¿Nos arrancamos el cuero acá Canteliano? Pues éntrale pa' luego es tarde Ni modo que me niegue Ojos que no ven corazón que no se ante ¿Pero por qué me tapas los ojos wey? ¿Qué es eso que estoy sintiendo wey? ¿No nos íbamos a arrancar el cuero? Tú relajado y goza el momento wey Ahorita arreglamos esto ¡Tu culo de toques! Ya pesates con tus jotadas wey Por poco me convences maldito ¡Mira! Nos están grabando wey A ver si no nos ponen por el gordo y la flaca No hay pedo wey Editamos el video pa' que a Samara es violento Ahí le ponemos sangre Hey ¡Culo yucatece déjame! Canteliano déjalo wey Déjalo Ahora si ya sacate el boleto pa' este Canteliano Saca el jugatito compachivo ¡Sácalo! Hey Nos fuimos quemando llanta El estereo ¡Éralo! ¡Penche Canteliano! Ya te diste un buen catorrazo wey Pero te doy de ese de ese Asoségate y alma del señor Uy cabrón escucho borroso Mátame en arroz Hey No hay jerry Tú nomás cuando llegues a la aterrazaría Le das pa' la derecha Y ahí no hay pierde ¡Qué pinche pitadera garrote! Ahí te dejo wey Porque ya están chingando Ahí me llamas por si te pierdes Hey Ya te torcemos sacatripas No pongas resistencia wey O aquí mismo te queabro A ver Suelta el juguetito ¡Ja ja! Y lo traes cargado maldito Algo tramabas Ya wey No hay pedo No le hagas tanto de tos ¿A qué traigo pa' tus chuchulucos? ¿O quieres una mordedita? Nah nah Hey No hay No hay No hay No hay No hay